¿Qué tal holistas? Bienvenidos a su canal de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y bueno, tal como dice el video, voy a sortear una cuenta fase 54 Para todos los que estén interesados, pues nada más tienen que darle like, compartir, comentar y estar suscritos al canal Bueno, de entrada, tiene el deck Red Ace Counter Que aquí pues nada más le falta una perspicacia, pero pues aún así funciona bien Ahora sabemos que el meta ha cambiado, pero sin embargo el Red Ace sigue siendo un deck fuerte Les voy a mostrar algunas de las cartas que tiene Ejemplo, para el deck Ciber Ángel, que todos sabemos que es el meta ahora Bueno, tiene un Kuribo Tiene tres pájaros sónicos, que pues van muy bien en el deck Solamente tiene un Senju, pero aún así, la mayoría no tiene estas cartas, él por lo menos tiene una Entonces ya así, de esta manera, por lo menos tienen la base del deck También si pueden ver, aquí tienen todas estas ultra raras Tiene dos magos silenciosos nivel 8 Fenix GANDORAS 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 Bien, el deck Doom de Tickets tiene 3 super raros y 2 ultra raros que son las de regalo, pues ahí si quieren cambiarlos por algo que ustedes utilicen o que vean necesario para la cuenta. Tiene 2500 gemas, tiene deck de Mako también, que con esta carta hace buen counter a cualquier deck. Y pues bueno, lo más importante se podría decir para esta temporada, tiene 3 pájaros sónicos, un Senju y un Kuribo, que con esto pues arman la base para el deck Cyberángel. Bien, todas las demás cartas pues saben ustedes que son de recompensas por parte de Alexis, así que esas no hay ningún problema en que las puedan conseguir, solo se trata de farmear un poco. Y bueno, para los que estén interesados en esta cuenta, lo único que tienen que hacer es darle like al video, compartir, estar suscritos y comentar. Bueno, cuando vayan a comentar, pongan algo así como yo la quiero o estoy interesado, para que se considere ese comentario como que si tienen la cuenta. Cualquier otro comentario que no diga eso, no será tomado para participar. Y bueno, esta cuenta la está donando nuestro amigo JosueJC. Y pues bueno chicos, hasta aquí el video. Espero que les guste este sorteo. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao babies. Chao, chao.